En la pista el lote número 76, el lote 76 son tres vacas paridas señores, tres vacas paridas con tres crías hembras, con tres crías hembras pesaron 1140 kilos, promediaron a 380 llegaron de Puerto Boyacá y la base son 5000 pesos, 5000 es la base, es el lote 76 pesaba la 1 y 52 de la tarde, 1 y 52 de la tarde la hora en que se pesaron estas tres vacas paridas con tres vacas paridas, 3, 2, 1 y 52 de la tarde, 2 y 52 de la tarde, 1 y 52 de la tarde